Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos trabajando con un cuento del niño Octavio. Octavio Fernández Solano, un pío de aquello. Protagonista de uno de los grandes cuentos de la mayor astucia del demonio. Ahí está. Con Octavio estamos viendo esto. Hay una situación en un bosque, no importa el contexto, lo importante es que acá dice se venía una tormenta. Y yo le digo a Octavio, anda preparando la tormenta, cosa que el lector no se dé cuenta de que vos se te ocurrió en ese momento. Porque es así, uno va escribiendo y se le van ocurriendo cosas, pero el lector no se tiene que dar cuenta de que eso se le ocurrió en el momento. Decía Shehawk que si en el primer acto hay una escopeta que está colgada en la pared, en el tercer acto debe ser disparada. Y yo le redoblo la apuesta al cruzo y digo, si en el tercer acto se te disparó una escopeta, colgala en la pared en el primer acto. Por lo tanto, si acá, Octi, se te disparó una tormenta, lo ideal sería que la vayas preparando en otros momentos, donde vos veas el lugar propicio. Y ahora viene el tip de escritura nuevo que les doy. Fíjense esto que está acá, esto se llama barra de scroll. Scrollear es ir hacia adelante y hacia atrás en el texto. Fíjense esto que tenemos acá, a ver, ojalá que salga en el vídeo. Esta es la barra de scroll que se mueve para arriba y para abajo. Nosotros tenemos en este momento, en este punto de la barra, la tormenta que está a punto de lanzarse. Y acá tenemos una zona que da del cero, pongámosle, al cien, acá. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos ponerla en tres lugares. ¿Dónde vamos a poner? Acá, una y acá, otra. ¿Ves? ¿Por qué? Porque está en la... A ver si lo ven ustedes, amigos, ojalá que sí. Desde acá hasta acá hay un tramo simétrico con este otro. Entonces la tormenta, si aparece acá y aparece acá, fantástico. Porque el lector ahí va a tener una idea, no se va a dar cuenta, pero va a haber una idea de que no pusiste toda la tormenta en un solo punto. Se distribuyó el peso, se distribuyó la carga. ¿Y cómo se prepara una tormenta? Y bueno, vamos viendo el viento, como señaló recién Susana, los truenos que se van asomando. Alguien habló de nubarrones también, creo que fue Marto. Bueno, la cuestión es que, al fin de cuentas, esa sumatoria de elementos ubicados estratégicamente devienen en una flor, flor de tormenta. Así que la barra yo corriendo pondría acá, acá un punto, es por ejemplo en esta zona. Mira, te digo de casualidad, insistió con el dedo de índice, la ventana, y por la ventana por la que podían verse los rayos, etc. Y después acá, otro momento más arriba, simétrico a ese, ahí la barrita de scroll, salió al pasillo y bajó corriendo las escaleras, le llamó la atención el viento que se iba desplegando desde el oeste, es una carajada así, ¿no? No te voy a hacer yo el trabajo a vos, Octavio. Así que, por favor, tomen nota entonces de este tipo. Distribución de la carga lo podríamos llamar, y esto es un invento de esta cabecita loca, a la cual ustedes le tienen por la pulga de arriba, compartir los programas, suscribirse, decirle a sus amigos que vengan en más al taller, porque además hay gente que me pregunta, Marce, ¿vos das taller? ¡Sí, doy taller! ¡Desomorfo! ¿Entendieron? Chau, hasta pronto. Pulga de arriba, parcero y marco, y lo hacemos con esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Chau. Listo. Bueno, acuérdense que este instrumento lo pueden usar en cualquier momento, ¿eh? Pero la idea es, ¿dónde? ¿Cuándo? Sí, al comienzo justo...